Hola, bienvenidos a los videotips del imparcialito. Yo soy Sofía y hoy les quiero dar unos tips para ponerle alto a una cosa muy fea que de seguro has escuchado o hasta lo has vivido. Y sí, estoy hablando del bullying. Es importante que abras muy bien los ojos para identificar estos casos. Cualquier forma de acoso o agresión, como empujones, amenazas o burlas, se trata de bullying. No importa si es físico, verbal o tecnológico, está mal y debes pararlo. Para ello te recomiendo los siguientes consejos. Número 1. Evita caer en el juego del agresor. Es decir, no le demuestras ni miedo ni enojo porque eso lo animará a seguir molestando. Número 2. Ignóralo y aléjate de cualquier situación que te ponga en peligro. Pero pon atención, lo que debes ignorar es al agresor cuando intente molestarte, no la situación. Es importante que una vez que te alejes no te lo aguantes ni fijas que no pasó nada y cuéntaselo a algún amigo de confianza. Además, debes decirle a algún adulto. Hazle saber que te molesta esa situación. Número 3. Si sientes que no puedes hablar con nadie, escribe una carta y dásela a un adulto en el que confíes. A veces es más fácil expresar por escrito tus ideas. No olvides que si observas que molestan a un compañero o a una compañera y te quedas callado, tú también estás permitiendo el bullying. El acoso tiene fin. Ponerle un alto está en tus manos. No olvides que no quedarte callado es el primer paso. Di no al bullying. Estos fueron los videotips del imparcialito. No olvides vernos en nuestras redes sociales y en nuestra versión impresa. Soy Sofía y no te pierdas el próximo videotip. No olvides que no te pierdas el próximo video. No olvides que no te pierdas el próximo video. Gracias.